Se te cae el cabello, lo tienes muy fino y quebradizo, te recomiendo el serum anticaída con quinina y edelweiss de Cloran. En un mes frena la caída del cabello y en tres meses de uso tendrás un cabello mucho más deso y mucho más resistente y lo que es mejor, este bote te dura para tres meses. Y un truquito, para una acción reparadora os recomiendo pulverizarlo directamente sobre largos y puntas y dejarlo actuar. Ya verás como en tres meses consigues un cabello mucho más denso, más fuerte y mucho más bonito gracias a Cloran.